Están allí, voy a pasar. ¿Cómo le dio la temporada, don? Más o menos ahí. ¿Mejoró? No. Pero veo como gentecita hoy, ¿sabes? Sí, esto hay. ¿Y el señor, señor, esto también siente? No, pero el domingo. ¿Cómo es esta hora también? Más temprano. No se viene adelante, pues. No se viene adelante, pues. No se viene adelante.